Canal 6 TV Luego de varios días de trabajo ya presenta un 80% de avance el cambio de tubería de mayor dimensión y la construcción de 17 pozos. Los trabajos que se realizan sobre Boulevard San Buenaventura a la altura de Molinos y La Glorieta. Por años esta zona ha sido afectada durante la temporada de lluvias, de encharcamientos e inundaciones por la falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial. Aunado a la deficiencia de tubería que desde hace más de 30 años se introdujo, ha resultado insuficiente afectada en domicilios. En respuesta a la demanda de la ciudadanía, las autoridades de Ixtapaluca a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento comenzó desde el pasado 8 de septiembre los trabajos de cambio de tubería de mayor dimensión, la construcción de 17 pozos cada 50 metros y tres bocas de tormenta. Es para que no se mueven la calle, estamos metiendo un tubo de 61 para que haya más folio con el agua. Los trabajos que llevan poco más de un mes parten de Avenida Bosques, pasando por la calle Molinos y culminan cerca del entronje con la carretera federal. De acuerdo con los responsables de la obra, dichas tareas evitarán que se repitan los episodios de inundaciones con la introducción de la nueva tubería a nivel de 2 metros aproximadamente. Además de que se reencarpetará en los lugares de la obra con asfalto hidráulico. Así es para que también el agua que caiga así, llegan a las botas de tormenta y no se mueven el agua. Las autoridades correspondientes exhortan a la ciudadanía a que continúe realizando sus pagos de manera oportuna. De esta manera, se pueden obtener recursos suficientes para mantener en buen estado los servicios que se requieren o bien atender demandas, como la falta de un drenaje adecuado. Se prevé que la obra concluya al término del año. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.